No, a nosotros no nos persiguieron, nos mandaron a parar y nos paramos. Inmediatamente nos pararon y nos tiraron un tiro por todos lados. ¿Ustedes llegaron a bajar? Se suponía que ellos se iban a acercar a nosotros para pedir eso. Incluso la pastora le dijo, vamos a bajar, pero ahí mismo. ¿Dónde está bajando? El esposo de la pastora que vivía aquí en esta casa. En el otro vehículo había unos lentes, le dice que pertenece a la pastora, pero estaba del lado del conductor. Bueno, sí, de ella, sí, de ella, sí. ¿Y cuando empezaron los disparos, qué hicieron ustedes? Bueno, nosotros que estábamos detrás, nos tiramos, nos agachamos en el vehículo, pero a los de adelante no les dio tiempo porque ellos le tiraron primero a ellos. ¿Iba en la parte de atrás? Detrás del conductor. ¿Entonces el hombre que está herido? Ah, ahí va detrás de la pastora. ¿Y está herido en la espalda? En la espalda, sí. ¿En la espalda? ¿Y de ti no me quedó nada? No, gracias. ¿Qué fue el día que gritó? Dije que uno de ustedes que salió del vehículo y gritó, dijo, Dios mío, ¿qué fue lo que gritaron? Bueno, al primero que les agarraron conmigo, yo les dije, somos cristianos, somos cristianos, por el amor de Dios, tengan piedad y misericordia. Y ellos, como que eran así, no hablaron con nosotros ni nada. Y después que ustedes se identificaron que ustedes fueron ya esposados, ¿cuánto fue la actitud de los policías con ustedes, el trato? Bueno, cuando nos agarraron, nos trataron como delincuentes, como puro delincuentes, nos agarraron y de una vez nos sacaron del vehículo, nos pusieron la esposa y nos llevaron en el motor así como que éramos delincuentes y nos llevaron de una vez para el destacamento sabiendo que mi compañero estaba herido. Y yo se lo dije, él está herido, no se sabe si está mal herido. Y aún así nos dijeron, sí, cuando haya tiempo o algo así, no sé, no me acuerdo. ¿Cuántos policías andaban, más o menos? ¿Estaban en Guagua, en el motor? No sé, lo que vimos es que estaban, eran parados al frente de nosotros. Eran como de 8 a 10, más o menos, no sé. ¿Usted vive en dónde? ¿Usted vive aquí en San Juan Apelida o dónde? No, no, nosotros teníamos una iglesia en Villalta Gracia y estábamos en una actividad allá, pero nosotros fuimos de aquí, de Santo Domingo Este. ¿Toditos son niños? Ajá, los que veníamos del camino, si éramos, somos, somos de acá, de Santo Domingo Este. ¿Ustedes estaban ahí a ir encaminando ustedes? ¿Por qué venían a estar? La pastora iba para su casa, ella me iba a dejar mi casa y así sucesivamente. Entiendo, suerte. Hablan un poco de la actividad que teníamos, si usted, concentrado, quizás, nunca se imaginaban esto. Nunca, porque se supone que siempre estábamos acostumbrados a ir allá, porque siempre vamos semanalmente allá. Toda la semana vamos allá a esa iglesia, sábados o miércoles. Y siempre venimos a esa hora, cuando se termina la actividad, cogemos para acá, normal. ¿Qué tiempo ustedes tienen en la actividad? ¿Cuántas horas? ¿Un culto es? Una campaña que se terminaba ese día, empezó a las siete y algo y terminó a las nueve y media. Eso de las nueve y algo. Y ya nos quedamos ahí un rato compartiendo y luego procedimos a coger para acá por lo del mismo toque de queda. ¿Es un sitio que le llaman los ganchos? Los ganchos. Eso todavía pertenece a Vía Altagracia. Pero sí, exacto. Eso queda cerca de la cumbre allá. ¿Cómo te ha acertado con esto? Imagínese, ¿qué le puedo decir? Todavía pensando siempre, siempre, siempre pensando lo mismo. O sea, todavía oigo los disparos. ¿Qué edad tiene que te dedicar? ¿Eh? ¿Qué edad tiene que te dedicar? 32 años. Soy estudiante. ¿De qué? De ingeniería industrial. ¿De qué universidad? En la UAS. ¿Ok? ¿Y los cuerpos de ellos están... o sea, cuando les dijeron los disparos, estaban... ¿Eh? Luego de dispararle, ellos... Es que no nos dejaron ni verlos. Ni siquiera llamarlos. Cuando nos llevaron en el motor de una vez, les digo, le dijimos, por favor, atiéndanlo a ellos. Que por lo menos nosotros, más o menos, estamos bien. Pero por lo menos ellos se ven que recibieron todo. Por favor, llamen al 911, a la ambulancia, a lo que sea, pero que le tengan atención a ellos. Le dijimos. ¿Uno te llevaba alguna palabra ahí? ¿Cuándo serían las últimas palabras de ellos cuando tú querías escuchar? Él, yo no me acuerdo, pero yo sé que ella iba... Ella iba aclamando una sola oración. Jehová, ten misericordia. Jehová, Jehová. Y lo último que dijo fue Jehová. Y ya. No les salió más. Sus últimas palabras fueron Jehová, ten misericordia. Jehová, ten misericordia. Qué fuerte. Jehová, ten misericordia. Gracias.